Hola, ¿qué tal amigos de Libero? ¿Cómo están? Les saluda Karen Wong y a continuación les presentaré los partidos del fin de semana que podrán seguir en el Minuto a Minuto de Libero para este Descentralizado 2011. El día sábado, por la fecha 24 del Descentralizado 2011, puede seguir el partido entre Melgar versus la Universidad San Martín desde la 1 y 45 de la tarde. Luego, no te pierdas el Minuto a Minuto del partido entre Alianza Lima y Juan Aurich que se juega desde las 4 de la tarde. Ese mismo día y a las 8 y 20 de la noche, puedes seguir el encuentro entre el Sport Boys y CNI en el Minuto a Minuto de Libero. Engánchate con el Minuto a Minuto del partido que disputarán Unión Comercio contra Indigaz a las 10 y 55 de la mañana. Luego, no te pierdas el partido entre Sport Huancayo y León de Huánuco que se juega desde las 1 y 4 de la tarde. Además, puedes seguir el partido entre Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo a las 3 y 4 de la tarde. A las 3 y 30 de la tarde, el Minuto a Minuto de Libero se trae el encuentro entre Cienciano y Pobresol. Por último, el lunes se jugará el último partido de esta jornada. Podrás seguir en el Minuto a Minuto de Libero el duelo entre Alianza Atlético y Universitario a las 5 de la tarde. Eso es todo por el momento. No se olviden de seguir todos los partidos del fútbol peruano a través del Minuto a Minuto de Libero y también los encuentran en Facebook como Diario Libero y en Twitter como Arroba de Libero. Gracias.